¿Qué es la planificación patrimonial? ¿Qué es la planificación patrimonial? Es decir, lo que implica la planificación patrimonial es definir con qué vehículo jurídico yo voy a no solamente adquirir un bien que va a formar parte de mi patrimonio, sino mantenerlo en mi patrimonio y pasarlo a las próximas generaciones. Y lo que va a determinar esto, vamos a ver más adelante algunas particularidades o algunas situaciones donde está de alguna manera indicada la planificación, pero lo que va a terminar influenciando en cómo voy a armar mi planificación son los objetivos que tengo como dueños de activos y los riesgos que yo percibo que están afectando mi patrimonio por eso no es lo mismo lo que hace una persona en un país por ejemplo de alta tributación para armar su patrimonio que lo que hace una persona en un país que tiene baja tributación no es lo que hace una persona en un país con alta seguridad jurídica de lo que hace una persona en un país con baja seguridad jurídica no es una persona de 70 años que una de 25 no es una persona con mucha plata que con menos plata no es una persona con muchos herederos entonces estas son las cuestiones que va a ir definiendo qué es lo que uno hace pero en concreto la prevención patrimonial apunta a eso a qué es lo que uno hace con su patrimonio para poder dormir tranquilo para estar tranquilo de que ninguno de los riesgos que lo atacan lo van a afectar y para estar seguro de que lo que uno quiere que pase con ese patrimonio tanto en vida como después de su fallecimiento va a pasar la gente tiende a pensar que la prevención patrimonial tiene solo que ver con a quién le dejo mis cosas y la realidad es que la prevención patrimonial empieza en vida no es solamente una cuestión para después del desprecimiento si vamos a a los orígenes y a la evolución de esto y en realidad ahora tengo el cuadro de chat no digo que se desmuten y hablen pero por ahí con el chat a ver vamos a ver si empezamos con participación del público de temprano yo tengo seis fotos seis imágenes que traje para compartir con ustedes y que tienen que ver con lo que estamos hablando y me gustaría que alguno de ustedes me dijera qué es lo que qué es lo que ve en esta foto y por qué les parece que esto es relevante para el tópico que tenemos hoy en manos que es planificación patrimonial así que nada esta es la pregunta si alguien se anima en el diálogo del chat a decir algo a mandar un mensaje por qué les parece que esto puede ser relevante o qué tiene que ver esto con la planificación patrimonial los escucho si no voy a seguir yo pero esta es la más fácil de todas así que si alguien quiere lucirse acá es el momento y el lugar y yo sé que es temprano y todo bien pero bueno de vuelta la idea era lograr un poco de la dinámica cuando ustedes participen también y vayamos llevando la charla donde realmente les sirva pero bueno si no quieren a ver Martín Martín listo está perfecto no hay ningún problema la mayor parte de la gente cuando ve esta foto se centra en la parte de abajo y dice no esto es un negocio de 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 baratijas este y empieza a hablar de la prevención del negocio y demás la realidad es que acá lo importante era la parte de arriba en la parte de abajo ustedes pueden ver una construcción un piso que si lo miran a simple vista van a ver dos ventanas si miran mejor van a ver que son cuatro pero dos fueron tapeadas y eso tiene que ver con un impuesto que existía en Inglaterra y en Gales en el siglo XVI XVII XVIII que es el impuesto a las ventanas las casas pagaban un impuesto de acuerdo a las ventanas que tenían y entonces la gente ¿qué es lo que hacía? la gente lo que hacía era tapear algunas ventanas para pagar los impuestos es una forma embrionaria de planificación patrimonial esto también demuestra que a veces los impuestos causan problemas de salud porque la menor luminosidad y demás generó un montón de enfermedades en esa época en Inglaterra y Gales pero bueno vamos a la segunda imagen ahora sí es fácil digamos en definitiva ver cuál es la relación de esto con lo que estamos hablando seguimos en Europa esta vez estamos en Francia y acá el tema no es tanto las ventanas que hay algunas tapeadas pero no tiene nada con lo que estamos hablando sino la guardilla el techo francés el típico techo francés pareciera contraintuitivo pero surgió por un tema impositivo es decir en Francia si un impuesto a las propiedades estaba dado por la cantidad de pisos que había bajo la línea del techo entonces el último piso dentro del techo no se pagaba impuestos por ese piso entonces de vuelta vemos cómo la arquitectura se ve influida por cuestiones tributarias y cómo aparecen formas embrionarias de digamos elusión si no queremos decir evasión porque no lo es de elusión fiscal de planificación fiscal y demás y llegamos a la última foto de esta serie la tercera vamos a ir ya para Asia lo que llama la atención acá obviamente es el angosto lo angosto que son los frentes de estas casas y esto tiene que ver con lo mismo con que los impuestos se cobraban no por el metraje total de la propiedad sino por el ancho del frente entonces acá son finitas digamos y bien largas esto es lo que quiero lo que quiero mostrar con esto es que los objetivos de la planificación patrimonial fueron cambiando a lo largo de los años y inicialmente era casi todo un tema fiscal no había problemas de hackeo de información de privacidad y demás y el gran componente era el tema también de la presión fiscal vamos a ver eso más adelante pero bueno los pocos impuestos que había la gente no los quería pagar quería ver de qué manera los podía evitar ahora si vamos a otro mi segunda serie de fotos que traje para ustedes van a ver algo distinto van a ver por ejemplo esta obra de arte que para algunos y me lo han dicho en otras presentaciones parece un un conejo hecho con globos no lo es esto es metal puro y duro es una obra de Jeff Koons uno de los escultores más conocidos de la actualidad de hecho esta obra puntualmente es la obra más cara que jamás se haya vendido de artista vivo como ustedes saben las obras de arte valen mucho más cuando el artista no está vivo este es el el arte récord de este tema y acá el punto que quiero hacer es el siguiente ustedes saben perfectamente muchos de ustedes trabajarán me imagino en entidades financieras están al tanto de lo que es el intercambio de información automático entre países o el intercambio entre países directamente de información y saben que muchas veces las inversiones financieras quedan mucho más expuestas que las inversiones en otro tipo de activos que no están sujetos a intercambio por ejemplo obras de arte entonces muchas veces una inversión en este tipo de activos es una forma de planificar el patrimonio si lo que nos interesa es la privacidad si yo tengo esta obra de arte que en su momento se vendió por 91 millones de euros en mi casa nadie me va a preguntar nada me van a dar un origen de los fondos al momento inicial pero es privado en cambio si tuvieron esa misma cifra en un banco en un país que hace intercambio de información automático esa información todos los años va a ir a mi país de origen y esto tiene que ver de vuelta con un tema de evasión tiene que ver con un tema de privacidad es decir yo puedo creer que mi patrimonio esté protegido y que no reciba la autoridad fiscal información que se puede robar en países con mucha delincuencia más allá que yo pague todos los años un impuesto por este activo y yo lo declare y yo lo presente de la manera que quiero presentarlo las otras fotos de esta serie tienen que ver más o menos con lo mismo este es el auto cero kilómetros que se vendió que es un Bugatti y el siguiente es el auto récord para quien sabe del tema es el auto entre nuevo y usado más caro que se vendió más de 40 millones de dólares para un prestado Ferrari en una subasta de hecho no es casualidad que aún en pandemia y aún en momentos complicados los precios de los bienes de lujo las subastas han crecido y parte de eso se explica con la tendencia pasa hacia mayor privacidad que digamos no solamente las familias de dinero sino en general todos están buscando ahí me están diciendo que se escucha un poco mal creo que es un tema de conexión yo tengo casi todo apagado voy a tratar de ver por ahí saco la cámara mía personal a ver un segundo bueno saqué la cámara mía prefiero la presentación dejarla me avisan si se sigue escuchando mal me avisan por favor bueno definimos entonces lo que es planificación patrimonial vimos en qué consiste y vimos también que el concepto de planificación patrimonial fue variando a través de los años en un momento el foco inicial era el tema de la planificación digamos impositiva probablemente dicha después pasó a ser un tema de resguardo de privacidad y hoy yo diría que la gran mayoría de la gente que viene a la oficina y quiere armar su patrimonio más allá de resolver el tema sucesorio por supuesto que es un tema que nos ataca a todos posiblemente el único que todo nos va a afectar también hay un tema de seguridad jurídica sobre todo muchos países en la región están pasando por momentos complejos en materia de seguridad jurídica y eso genera mucho miedo países que no pensábamos que iban a estar en esta situación como Chile como Colombia se suman a los países tradicionalmente inseguros y generan una nueva oleada digamos de consultas donde el tema es cómo resguardar el patrimonio ante gobiernos voraces y a gobiernos que miran a los ricos con cierto resquemor por decirlo de alguna manera entonces decíamos antes que uno de los objetivos de la presión patrimonial es armar el patrimonio a la hora de disminuir los riesgos ¿qué son los riesgos? bueno son todas las cuestiones que pueden darse que atacan el patrimonio y pueden generar alguna alguna pérdida patrimonial desde temas puramente económicos como la inflación hasta temas más jurídicos como puede ser la doble tributación la confiscación de activos y demás pero en definitiva cuando uno ve y esto a veces es difícil de ver desde Uruguay porque están bien en casi todos estos aspectos están mucho mejor que otros países pero cuando uno vive en un país donde tiene inestabilidad política donde tiene miedo de conflictos activos bueno tiene una tendencia a proteger su patrimonio más alta más marcada y la realidad que estamos en un momento histórico donde en general todo esto está bastante complicado es decir hay dos tendencias o dos macro tendencias que nosotros venimos viendo hace ya 30 años desde que la OSD armó su primer listado de jurisdicciones digamos que tienen prácticas competitivas dañinas desde ese momento de vuelta en 1998 hay una tendencia hacia una mayor voracía fiscal y una mayor cateterización fiscal es decir un acuerdo entre países poderosos acerca de cómo tiene que ser el sistema impositivo a nivel global estarán todos familiarizados más allá del intercambio de información con por ejemplo el impuesto mínimo global a las ganancias corporativas este tipo de iniciativas surgen de estos acuerdos entre países eso y por otro lado el último punto que aparece en esta pantalla que es la menor privacidad tanto a través de robos de información desde Parma Papers mucho más conocidos pero hubo antes también o intercambios de información o sea había el Common Reporting Standard que une a casi todos los países del mundo o FATCA que es el sistema de Estados Unidos estas dos tendencias ya existían hace tiempo y uno de alguna manera venía reorganizando patrimonios teniendo en cuenta estas dos cosas desafortunadamente la pandemia y sobre todo la reacción de los Estados frente a la pandemia no solamente la pandemia en sí misma nos deja otras dos tendencias que pareciera que no se van a ir en ningún momento pronto la demonización de las riquezas habrán visto en su momento a la diputada demócrata por Nueva York entrar a la gala del MED con un vestido que tenía escrita la frase Tax the Rich y esos movimientos están cada vez más fuertes el impuesto a la riqueza el impuesto al patrimonio es un impuesto sumamente nocivo porque desincentiva la inversión el ahorro la competitividad el trabajo y por ende afecta a los más pobres siempre es un impuesto que está desapareciendo la faz de la tierra de hecho en este momento de los 80 países que componen las Américas y Europa solo el 7 existe Uruguay está en este exclusivo grupo junto con Argentina junto con Bolivia junto con Suiza junto con Noruega junto con España y junto con Colombia ayer salió del grupo Francia pero más allá que Francia salió al grupo esto es algo que venía de antes ya venía saliendo hace muchos años el impuesto a la riqueza en Francia era un impuesto a los inmuebles y tiene un mínimo no imponible de un millón trescientos mil euros o sea no era un impuesto que pagaba cualquier persona sobre cualquier activo pero más allá de eso lo que hubo estos años fueron proyectos de impuesto a la riqueza en varios países dentro de Argentina se transformó en el 2020 el único país en el mundo entre dos impuestos de patrimonio a falta de uno pero hoy tenemos proyectos vigentes en Chile tenemos proyectos vigentes en Colombia para cambiarlo para modificarlo hubo muchos rumores en otros países México por ejemplo inclusive Estados Unidos entonces estos impuestos a riqueza vuelven a aparecer hoy se ve al rico como culpable de lo que pasa o como el que está en mejor situación para pagar por los daños que la pandemia generó y de vuelta no creemos que esto se vaya a ir en el corto plazo y hay también un debilidad del derecho de propiedad ustedes habrán visto por ejemplo dos hechos que se dieron en los últimos años en primer lugar y más peligroso todavía porque no hay un contexto de guerra cuando sucedieron las protestas en Canadá sobre contra los contra Trudeau los camioneros Trudeau sacó una ley que permitía frizar las cuentas bancarias de aquellos que donaban al movimiento de los camioneros o sea vos por apoyar a una persona que tiene una posición política determinada podías sufrir un daño en tu disponibilidad de dinero lo cual es aberrante desde todo punto de vista y se supone que estamos ante un gobierno democrático en un país desarrollado ya en el contexto de la guerra ustedes han visto como más allá de la opinión que cada uno pueda tener muchos activos de rusos fueron expropiados o confiscados fuera de Rusia simplemente por hecho de la nacionalidad tampoco es algo que pasaba muy comúnmente es decir sin probar ningún vínculo con el régimen de Putin y sin un proceso judicial hay mucha gente mucha gente rusa que sufrió embargos en activos es decir la propiedad ya no es lo que era hace unos años cuando tenía un carácter de absoluto básicamente entonces de vuelta estas cuatro tendencias dos más viejas dos más modernas son tendencias que están para quedarse y son tendencias que no podemos lograr a la hora de armar estructuras patrimoniales bien seguimos de vuelta ya vimos qué es lo que es lo que es la planificación patrimonial vimos qué riesgos queremos de alguna manera solucionar y vimos también por qué estos riesgos están exacerbados el día de hoy la pregunta más habitual que uno recibe cuando se dedica a estos temas y a algunos de ustedes le habrá pasado es a partir de qué patrimonio vale la pena hacer una estructura de planificación patrimonial a partir de qué patrimonio tenemos que darle pelota a estas cuestiones la pregunta está mal formulada porque asume que lo único que yo tengo es básicamente una análisis de costo-beneficio donde la planificación tiene un costo tiene un beneficio económico y entonces puedo comparar y la realidad es que ya vimos antes que hay muchos de los objetivos que yo quiero alcanzar por ejemplo proteger mi activo de una confiscación o resolver el tema de sucesorio que no tiene necesariamente un valor económico el valor se lo pongo yo con lo cual es muy difícil responder en términos económicos por ejemplo si una persona tiene 300 mil dólares en una cuenta en Estados Unidos en acciones americanas está sujeto al impuesto a herencia por encima de 60 mil si por 140 mil ya vale la pena hacer algo y si esa persona tiene esos mismos 300 mil o inclusive más en otra jurisdicción que no tiene impuesto a herencia quizás no vale la pena hacer nada con lo cual el monto no es lo que determina si uno debe o no debe planificar el patrimonio si queremos ver qué es lo que lo determina bueno hay una serie de circunstancias que van a indicar que tenemos que hacer planificación patrimonial o que está indicada en planificación patrimonial estos son algunos ejemplos seguramente hay más pero son ejemplos de que efectivamente hay que hacer algo si yo tengo activos en diferentes jurisdicciones y sería bueno que haga algo porque si no el día que yo fallezca es posible que mis CEDEOS tengan que abrir sucesión en múltiples países o necesiten que en una sucesión se analicen cuestiones de activos en otros países lo cual a veces es un problema si hay problemas de liquidez es otra razón para tener algún tipo de planificación por ahí es más vinculado con un tema seguro y demás puede estar vinculada o no a un tema de impuesto a herencia no necesariamente es por eso una falta de liquidez pero puede darse acuérdense que en los países que hay impuesto a herencia todos los activos pagan impuesto a herencia con lo cual puedo tener una empresa funcionando durante 20 o 30 años y el gobierno la tasa una cantidad determinada de dinero y yo tengo que pagar ese impuesto y por ahí no tengo esa liquidez a eso nos referimos entre otras cosas otro tema es cuando no está claro el domicilio del dueño de los activos es decir anteriormente la gente básicamente nacía y moría en un mismo país o nacía y se mudaba y se quedaba y era claro cuál era el domicilio final el domicilio final es lo que determina la ley aplicable a esa herencia en general por eso es importante pero hoy hay un montón de gente que viaja por el mundo que pasa años en diferentes países y que si bien está claro cuál es la residencia fiscal por ejemplo el concepto de domicilio incluye el lugar donde uno está pero también la voluntad de permanecer y esta voluntad de permanecer es obviamente subjetiva y da lugar a controversia por eso es bueno cuando uno va cambiando de domicilio tener algún tipo de planificación obviamente cuando uno quiere ser legado a personas determinadas es importante dejarlo por escrito cuando hay tema de seguridad jurídica o inseguridad jurídica digamos no hay no hay no hay ninguna forma de estar tranquilo salvo sacando la mayor cantidad de activos de ese de país si hay alguna incapacidad o alguna vulnerabilidad no nos referimos solamente a incapacidades legales concretas sino a alguien que por ahí no sabe manejar el dinero o herederos por ahí muy mayores bueno de vuelta justifican la planificación cuando el activo principal es una empresa familiar lo mismo cuando hay peleas en la familia potenciales o actuales y cada uno sabe por más que le duela cada uno sabe si esto es aplicable a su familia cuando hay diferencia importante los herederos acá no nos referimos a una pelea a una diferencia que origine una pelea sino estamos refiriendo a diferencias en materia de edad diferencias en materia de domicilio diferencias en materia de necesidades económicas diferencias en ese tipo de cuestiones y la existencia de conflictos con terceros es decir básicamente juicios que puedan atacar ese patrimonio esa es la protección patrimonial digamos propiamente dicha si yo tengo una actividad riesgosa por ahí más allá de un seguro está bueno tener resguardado los activos que tengo son dos ejemplos y obviamente hay más acerca de en qué momento se justifica digamos la planificación y en ningún caso como ven acá dice si tenés más de tanta plata porque la realidad es que ese no es el factor definitivo ni muchísimo menos entonces una vez que uno entiende que tiene que planificar su patrimonio o que tiene que empezar a analizar la cuestión empezamos al cómo digamos que de alguna manera lo más importante que hay es decir está bien listo ya entendí en qué consiste si hay tres o cuatro de esta lista de cosas que me pasan y está bueno que haga algo porque el mundo está complicado eso quedó claro listo ahora cómo lo hago entonces primero que nada hay herramientas muy sencillas que están no utilizadas del todo como se debería por ejemplo una separación de bienes en un matrimonio de vuelta es algo que en Uruguay está bastante acostumbrada la gente a hacerlo pero en Latinoamérica es de los pocos países donde se hace entonces algo tan simple como decidir qué régimen patrimonial quiero tener en un matrimonio la gente no lo hace algo similar pasa con los testamentos en Latinoamérica menos del 4 o 5% de la gente muere con testamento y un testamento deja las cosas mucho más ordenadas está la fantasía de que como en la mayor parte de los países de Sudamérica de hecho no pasa en América Central hay legítimas forzos y demás bueno para qué hacer un testamento si la ley resuelve todo y la realidad es que la ley no resuelve todo hay siempre una parte de libre disponibilidad que se puede disponer y además aunque yo decidiera que quiero seguir exactamente lo que dice la ley con mi herencia la realidad es que al hacer un testamento voy a abaratar los costos de sucesión y voy a abaratar los tiempos de sucesión y voy a hacer que mi familia esté más tranquila con lo que va a suceder porque está todo escrito y no hay casi controversias digamos se resuelven bastantes las controversias el consejo obviamente si hay testamento es como ustedes se imaginarán no sé si lo pensaron alguna vez pero si lo pensaron se imaginarán en cálculo que el testamento es una de las herramientas jurídicas uno de los actos jurídicos que más se atacan que más juicios generan ¿por qué? bueno básicamente porque quien lo escribió no está como para aclarar las cosas con lo cual dos consejos a la hora de hacer testamento o tres consejos primero háganlo porque digamos la pregunta sería ¿por qué no hacer un testamento? y la realidad es que no hay nada no hay ningún contrasentido en hacerlo con lo cual háganlo punto uno pero después de eso háganlo lo más claro que se pueda y en tercer lugar háganlo con con capacidad jurídica es decir que no se ataque después la capacidad o incapacidad esto es muy importante sobre todo en personas mayores cuando uno hace un testamento a una edad avanzada o en una enfermedad o cerca de su fallecimiento va a generar más ataques a esa solución con lo cual es bueno tener algún estudio alguna experiencia por ahí digamos de capacidad y demás como para que no haya discusión es algo que se se suele hacer y es recomendable y tampoco es tan ni es tan caro ni es tan intrusivo simplemente algunas preguntas antes de firmar sabes que ya estamos que estás haciendo bueno una serie de preguntas básicas y eso hace que después sea mucho menos atacable el testamento por supuesto digamos si el testamento no me resuelve todas las cuestiones que quiero que me resuelva por ejemplo un testamento no me va a dar ni protección de activos ni me va a dar mayor seguridad jurídica ni va a tener una ventaja tributaria ni nada de eso bueno entonces pasamos a las herramientas más usadas y esas herramientas más usadas las dos más comunes son las sociedades extranjeras y los trust las sociedades era digamos de alguna manera la solución más usada en los años 80 en definitiva donde no había tantos ataques contra las jurisdicciones offshore que era donde la mayor parte de estas sociedades se armaban de vuelta ¿cuáles son las jurisdicciones más habituales? en su momento eran Paramá luego Británicas Belize inclusive Estados Unidos son jurisdicciones ¿qué es lo que ganamos típicamente con la sociedad? bueno en principio tengo un activo que en su momento me permitía diferir el impuesto a las ganancias en muchos países todavía lo puedo lograr me da una mayor privacidad si había una filtración se filtraba el nombre de la sociedad pero no tanto hasta ahora al menos quienes estaban adentro y de hecho la mayor parte de las jurisdicciones tenía antes privacidad absoluta en cuanto a directores accionistas hablando de roles toda la sociedad tiene directores accionistas el accionista es el dueño el director es el que maneja la compañía si uno quiere tener privacidad trata de que estos roles por ahí alguno o los dos sean ocupados por terceros y no por el verdadero dueño de los activos con eso se genera cierta privacidad y es algo totalmente lícito obviamente nos puede resolver un poco el tema de privacidad nos puede resolver un poco el tema de el tema impositivo lo que no nos va a resolver o nos va a postergar de alguna manera es el tema del fallecimiento es decir si fallece una persona sin una sociedad bueno como habíamos visto o deja un testamento o no y aplica la ley sucesoria del país donde haya tenido su último domicilio en el caso de las sociedades bueno si fallece me queda el mismo problema simplemente que el activo en lugar de ser la cuenta bancaria son las acciones de la sociedad lo que si permite las sociedades y esto es algo bastante común es establecer en el estatuto algunas cláusulas que permitan ir resolviendo la cuestión sucesoria y acá hay dos temas a atacar como dijimos antes hablamos del rol de directores y de accionistas uno es el dueño y otro es el que manejan entonces lo que tenemos que resolver acá son justamente dos cuestiones cuando fallece el accionista quien va a ser el próximo accionista quien va a ser el dueño y por otro lado como hacemos con el manejo de la sociedad entonces no es solamente un tema de propiedad sino es un tema también de administración cuando hay un solo accionista que además es director que es una situación muy habitual hay jurisdicciones que permiten designar una persona en el rol de lo que se llama director de reserva o reserve director que solo va a entrar a jugar cuando fallece el único accionista y el único director de la compañía entonces eso permite que la compañía se siga manejando y es importante cuando uno tiene en esta sociedad de vuelta un solo accionista que a su vez es director bueno intervisarse de la jurisdicción que uno está eligiendo para saber si efectivamente se puede o no tener este rol que es importante una compañía el día del ofrecimiento queda digamos sin management hasta que se resuelvan algunas otras cuestiones y respecto al tema digamos de propiedad normalmente hay tres opciones diría que cuatro una es no hacer nada obviamente es la opción que toma la mayoría de la gente la gente piensa que no se va a morir o no le gusta pensar en eso y en definitiva de esa compañía pasan a formar parte del acervo hereditario general de la persona con los demás activos que tenga en su país de origen esto puede o no ser bueno en definitiva si es un activo que por ahí no está declarado o que era secreto o que se quería resolver de otra manera es un problema y si no bueno no pasa nada las otras tres opciones son primero el régimen de joint tenancy ahora lo vamos a ver segundo la existencia de dos clases de acciones una para los dueños originales de los activos y otra para quienes van a ser sus herederos y en último lugar voy a hacer un testamento en la jurisdicción donde se incorporó la sociedad el tema de joint tenancy es un tema que se ha utilizado mucho y que a veces no se termina de entender en 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 denso anglosajón existen dos tipos de condominios nosotros estamos acostumbrados al derecho civil donde el condominio que significa que si yo tengo una casa con dos condominios al 50% cada uno es 100% dueño de la mitad del departamento en definitiva y dentro del 100% uno tiene lo puede transferir a quien quiera bueno depende de los términos en cada país de la ley de condominio pero básicamente así uno es dueño absoluto de ese 100% de ese 50% eso en derecho inclusivo se llama tenancy in common no es joint tenancy es tenancy in common también se aplica y es común y no hay ningún problema entonces la pregunta es que es el joint tenancy si no es este condominio que todos pensamos que era bueno el joint tenancy es un condominio raro donde todos son dueños de todo es como si fueran digamos de alguna manera los los vecinos de un edificio respecto a los espacios comunes o los miembros de un club respecto a los bienes de ese club o sea si yo voy a un club supongamos que tuviera de hecho propiedad que no lo es pero si yo voy a un club y tengo de hecho usar la piscina que yo fallezca no le da a los demás miembros más de hecho sobre la piscina es el mismo derecho si yo tengo 8 vecinos y uno se muere no es que los demás vecinos ahora tienen más de hecho usar el ascensor o la piscina del edificio sino que lo usan de la misma manera ¿por qué se usa esto en las sociedades? bueno en las sociedades se usa este joint tenancy que se llama with right of survivorship porque lo que va haciendo es que van generando que a medida que van desapareciendo las personas por la muerte que es lo que nos pasa a todos desafortunadamente bueno van terminando van a terminar quedando los hijos o los herederos como accionistas si yo tengo papá, mamá y dos hijos en joint tenancy a medida que se muere el papá el joint tenancy queda para la mamá y los hijos sin que haya que hacer un tema sucesorio sin que haya que hacer un puesto de adherencia sin que haya que hacer ningún trámite es automático en definitiva muere la mamá quedan los chicos muere el chico uno queda el chico dos y así es como se va dando la sucesión por supuesto que hay bastantes cosas que hacer dentro del estatuto de la compañía en la forma en que se emiten las acciones para que no pase por ejemplo el ejemplo que acabo de decir de los dos padres con los dos chicos que los herederos del hijo mayor terminen quedando sin nada porque todo termina pasando al hijo menor en algún momento entonces es una es una estrategia muy sencilla y tiene muchas ventajas en la práctica pero hay que armarla bien porque puede llegar a efectos no deseados ni hablar si hay segundas o terceras nupcias y demás y pueden llegar a quedar gente sin recibir la herencia por otro lado hay otro riesgo que es que todos son dueños del momento uno y si no se arman las cosas de manera correcta cualquiera podría eventualmente salir a vender lo que tiene la sociedad entonces de vuelta ninguna de las opciones son buenas o malas en sí mismas todas tienen ventajas y desventajas y ahí ya me refiero no solamente a estas opciones de temas de sociedades me refiero a la planificación en general casi no hay herramientas mejores que otras todas tienen sus ventajas y desventajas hay que pensar bien cuál es la que nos cuál es la que queremos usar en el caso y estructurarla correctamente que son los grandes desafíos hay muchos casos la mayor parte de los problemas que se dan en la planificación patrimonial tienen que ver con uno la no planificación y dos la mala ejecución de ideas que por ahí eran buenas pero que se ejecutaron mal si yo armo una sociedad común en cualquier lado de estos que mencionamos el segundo la segunda opción es la clase A y clase B que viene un poco a mejorar este tema del joint tenancy lo que se hace acá es bueno los padres por ponerlo de una manera tienen acciones clase A son acciones que tienen todos los derechos económicos y políticos de la sociedad y por ende controlan hasta que fallece el último los padres y las clase B son acciones que no tienen ningún derecho hasta que no exista más clase A cuando fallecen los titulares de clase A las clase B o empiecen a adquirir esos derechos a voto y demás o se transforman en clase A depende cómo se quiera armar es exactamente lo mismo el único problema que tiene esta solución que por supuesto es bastante más sencilla de implementar que el anterior y no y evita todos los planes de control que teníamos antes que hemos dicho todos los joint tenants pueden vender acá no la clase B no puede hacer nada el el gran problema que tenemos acá es en los países donde existe el impuesto a las ganancias de capital no todos lo tienen pero muchos sí lo que estaremos creando con esta estructura es un impuesto a herencia es decir supongamos que yo tengo una compañía con clase A y clase B que tiene un millón de dólares la acción de clase B hoy tiene acciones de una compañía que van en cero porque no tiene ni control ni voto ni ningún derecho económico ahora supongamos que hay un solo tenedor de clase B un solo heredero esa persona que tiene clase B y que valúa todos los años en cero sus acciones de la clase B en el momento que el último titular de clase A fallece esas acciones automáticamente pasan a valer un millón con lo cual en el ejercicio fiscal donde se produce el fallecimiento del último accionista de clase A se genera una ganancia de capital de cero a un millón y eso obviamente en algunos países donde hay impuestos entonces antes de hacer alegremente esta estructura tenemos seguros de que en el país donde estamos no hay impuesto y en realidad tampoco podemos estar seguros porque esto se va a aplicar en el momento de fallecimiento pero al menos sabemos si hay hoy o no hay hoy impuestos porque si no digamos si genera un impuesto por ahí no es económicamente razonable hacerlo y último como dijimos es el testamento que nos da la posibilidad de cambiar hasta el último momento lo que queramos y no genera ningún problema impositivo ningún problema de riesgo de que se veta el activo y demás de hecho como dije antes cuando hablamos del testamento nuestro approach en general de un cliente cuando arman sociedades es plantearles el tema sucesorio si no les importa y la realidad es que de vuelta no hay mucha razón para no hacer un testamento ya que estamos dentro de la sociedad es decir si yo decidí que parte de mi activo va a estar en una estructura extranjera y eso genera una dificultad a la hora de mi herencia ¿por qué no hacer algo que al menos elimine esa dificultad que yo creé? entonces un testamento pasa a ser algo digamos recomendable en casi todos los casos que por otro lado digamos tiene un costo único de cuando se arma y después no es un costo de mantenimiento como si tiene detrás que es lo que vamos a ver ahora ahora de vuelta ¿qué es lo que no nos soluciona la sociedad? bueno si uno analiza desde el punto de vista teórico en realidad práctico también todas las herramientas de planificación patrimonial uno las puede agrupar en dos grupos uno es el grupo de soluciones que no implican la salida de los activos de mi patrimonio es decir si yo hago un testamento y pongo mi casa mi casa sigue siendo mía aunque tenga un testamento si yo armo una sociedad pongo mi casa ahí abajo bueno mi casa sigue siendo mía es de una sociedad ahora mi activo es una sociedad que tiene una casa pero en definitiva la casa sigue siendo mía ¿qué significa esto? básicamente que yo voy a seguir pagando impuestos por lo que tengo abajo de la sociedad y que va a seguir siendo atacable por parte de acreedores míos es decir no mejora ni mi seguridad jurídica no mejora la parte de protección o de sí protección de activos probablemente dicha y tampoco me da una ventaja una gran ventaja tributaria más allá del diferimiento del impuesto a las ganancias en los países que se permite que cada vez son menos la tendencia hoy por hoy es que la mayor parte de los países dice bueno si uno tiene una sociedad que controla que tiene un ingreso pasivo de inversiones eso se va a imputar al dueño de la estructura no importa cómo se llame entonces ¿qué pasa si yo quiero tener una protección mayor? bueno ahí tengo que ir al segundo grupo de herramientas que son las herramientas que implican la salida del activo de mi patrimonio que son herramientas en general irrevocables donde yo tengo un menor control porque no saqué mi patrimonio pero tengo como contrapartida dos ventajas muy grandes fiscalmente no son mis activos y desde el punto de vista de la protección patrimonial tampoco son mis activos entonces si el cliente está interesado en lograr que una cantidad de activos determinados no sea confiscable por un gobierno no sea atacable por un acreedor y demás no pague impuestos al patrimonio en los países que lo hay bueno eso se hace a través de estructuras irrevocables una de las más conocidas y más comunes es el Trust que es lo próximo que quería compartir con ustedes ¿qué es un Trust? bueno mucha gente dice bueno es un fideicomiso bueno sí es un primer un primer approach de la misma manera que decir que un auto es un vehículo pero decir que es un fideicomiso no me soluciona nada normalmente el Trust se define como una obligación de un tercero que es el Trust de administrar una serie de activos que le otorgó el CETLOR que es el que arma la estructura en beneficio de una serie de beneficiarios y distribuirlos entre ellos en un momento determinado que normalmente concuerda con el fallecimiento del CETLOR esta definición nos dice varias cosas primero que no es un contrato que no hay una nueva persona jurídica naciendo tampoco eso es un es un arreglo es una obligación de administrar activos de determinada manera mencionamos ya tres roles vamos a agregar después algunos más pero ya mencionamos tres roles el CETLOR que es el que era el dueño original del activo el Trastique es el que lo va a administrar y los beneficiarios acá es muy importante que entendamos y que de vuelta nos lleva y perdón por lo plomo pero nos lleva de vuelta al derecho anglosajón que es lo siguiente los clientes cuando arman un Trust lo que más les preocupa es el tema del control y quién es el dueño de los activos y cómo esto yo me aseguro que nadie me va a estafar que esto va a seguir a donde yo quiero ir a donde yo quiero ir y demás y esa preocupación es normal porque uno uno piensa la titularidad de los activos desde el derecho civil que uno está acostumbrado a en el cual uno está acostumbrado a vivir en el derecho civil la propiedad es de vuelta salvo algunos casos muy puntuales es un derecho absoluto yo soy dueño de algo o no soy dueño de algo no soy más o menos dueño de algo hay casos muy puntuales como el sufructo donde hay algo medio raro pero digamos en definitiva o soy dueño no soy dueño si yo soy dueño de mi casa soy dueño de mi casa si la paso a alguien entonces ese alguien es dueño de la casa y yo no soy dueño de la casa y eso a la gente lo pone muy nervioso o sea el trastivo es el dueño de mis activos técnicamente hablando esto es una verdad media en derecho anglosajón el derecho a propiedad tiene dos componentes tiene un componente que se llama legal ownership y tiene otro componente que lo han escuchado muchas veces en el contexto de cuentas bancarias y demás que es beneficial ownership todo activo tiene un legal owner y tiene un beneficial owner normalmente son los mismos es decir si yo tengo una casa en Londres inscrita a mi nombre yo soy el legal owner porque está la casa a mi nombre y soy el beneficial owner porque soy realmente el dueño lo que genera el trust que es una estructura de derecho anglosajón desde el punto jurídico es justamente la decisión de ese derecho de propiedad entonces antes supongamos que lo que ponemos en trust son las acciones de la compañía que tengo en BBI con una cuenta bancaria antes de armar el trust el dueño de esas acciones era el legal owner de las acciones las acciones estaban en su nombre y era el beneficial owner de las acciones es decir de vuelta era el dueño único dueño cuando él arma el trust y transfiere las acciones a nombre del trustee para que las administre en favor de los beneficiarios lo que está haciendo es dividiendo él de propiedad en dos el legal owner de sus acciones va a ser el trustee no el trust el trustee acuérdense que el trust no es una persona jurídica a diferencia de muchos casos del fideicomiso entonces quien va a estar inscripto en el registro de accionistas de la sociedad de BBI es el trustee y ahí viene el problema y ahí viene el temor ah pero entonces el trustee es el único dueño no porque el beneficial owner de esa propiedad que tiene tantos o más derechos que el legal owner son los beneficiarios entonces lo que estoy haciendo es no estoy dando toda la propiedad al trustee lo que estoy haciendo es dividir la propiedad y dándole una parte al trustee que en realidad es más obligaciones que otra cosa y otra parte a él o los beneficiarios obviamente hay un tema de control obviamente el objetivo de la estructuración patrimonial es que los clientes se sientan más tranquilos no más nerviosos y por eso uno nunca tiene que armar una estructura que el cliente no entienda donde el cliente se va a poner nervioso o no va a estar tranquilo etcétera con lo cual existen dos roles adicionales que se suelen usar justamente para dar tranquilidad al cliente uno es el asesor financiero si uno nombra un asesor financiero y le da firma en la cuenta puede ser que el trustee no firme con lo cual el trustee pasa una figura más entre comillas decorativa no lo es pero en definitiva termina funcionando de esa manera y el protector que es una persona más cercana a la familia al cliente al cual uno le da unos derechos ya menos derechos pero muy relevantes por ejemplo el derecho de cambiar al trustee el derecho de cambiar al trustee de jurisdicción el derecho de aprobar distribuciones y demás entonces nuevamente en una estructura donde uno arma un trustee y le pone estos dos elementos de control la realidad es que en la práctica el trustee no puede hacer mucho ni hay ningún riesgo real de que el activo desaparezca o sufra algún daño y demás que es un poco el miedo yo diría latinoamericano frente a estas estructuras respecto a los tipos de trust esencialmente hay dos tipos el revocable y el irrevocable el revocable obviamente como dice el nombre es un trust donde el cetro el que lo arma puede en cualquier momento decir bueno yo me cansé me aburrí quiero que esto vuelva a mi patrimonio y listo se usa más que nada para cuestiones sucesorias porque como se imaginarán el trust es revocable para las autoridades fiscales de todos los países no hubo un desapoderamiento y el no haber desapoderamiento no serán las ventajas de las estructuras que implican un aporte desactivo un trasero como decíamos antes es decir un trust revocable no es muy diferente a un testamento en cuanto a quien es el dueño del activo y después está el trust irrevocable el irrevocable es el que no se puede revocar valga redundancia es decir de vuelta el cetro no puede decir me cansé me aburrí me da miedo por favor que me devuelvan todo a mí pero pero dicho esto el trust irrevocable no es inmutable no es ilimitado en el tiempo puede terminar en un momento y el dinero puede ir a los beneficiarios puede cambiar su integración en cuanto a su forma de invertir hay un montón de cosas de hecho una figura sumamente flexible el trust simplemente que no puede volver al patrimonio del cetro porque si vuelve al patrimonio del cetro eso implicaría que nunca hubo un real desapoderamiento respecto a las jurisdicciones también por supuesto hay otros tipos de trust hay trust discrecionales y no discrecionales que se llaman dirigidos hay muchas categorías pero la más relevante a los fines de la planificación es esta de revocables y irrevocables lo mismo pasa con las jurisdicciones hay muchas jurisdicciones lo realmente relevante acá es si el trust se va a hacer en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos ¿por qué? por un tema de privacidad si yo voy a buscar privacidad además de resolver el tema sucesorio además de tener protección de activos entonces en muchos casos Estados Unidos me va a dar una una privacidad mayor ¿por qué? porque los trust tanto en el Common Reporting Standard como en FATCA califican como entidades financieras son como bancos y en definitiva eso implica que si yo estoy en un país de Common Reporting Standard tengo que reportar el trust al país de origen en principio etc con lo cual la privacidad es bastante más limitada y se reduce a algunas cuestiones del trust pero no a su existencia el monto y demás obviamente esto no sirve en los países que ya tienen FATCA firmado con Estados Unidos que en el caso de América Latina son México Colombia Chile y Brasil pero en cualquier otro país de América Latina uno logra con un trust en Estados Unidos ya sea en Delaware en South Dakota en Nevada en Wyoming logra tener una mayor privacidad en las demás jurisdicciones que se usan por ejemplo Nueva Zelanda Inglaterra Caimán BBI Bahamas Bermuda en todas esas jurisdicciones hay un intercambio automático de información y la información fluye al país donde tiene domicilio fiscal el CEPLOR en algunas jurisdicciones se informa más en otras se informa menos pero siempre se va a informar la existencia del trust y el saldo de la cuenta que puede o no ser cuestiones que el cliente quiera preservar y nuevamente el tema más importante de todo esto tiene que ver con las formalidades muchas veces es decir los trust tienen requisitos como dice acá esta imagen legales formales y funcionales los legales son fáciles de cumplir cualquier abogado que hace trust sabe cómo hacer para que un trust exista es decir qué tiene que cumplir para que haya trust en diferentes jurisdicciones pero no siempre los requisitos formales y funcionales se dan los formales tienen que ver con dar fecha cierta a la documentación hacer efectivamente el aporte del activo es decir muchas veces el cliente arma el trust y por alguna desinteligencia el trust queda armado pero nunca queda aportada las acciones de la sociedad en nuestro ejemplo o quedan aportadas por el instrumento privado sin fecha cierta o sin apostilla son todas cuestiones que hay que tener en cuenta porque cuando haya que defender el trust ante la autoridad fiscal o en algún proceso sucesorio va a haber que presentar documentos más sólidos que un documento privado con un testigo y después están los funcionales que todavía en general no se han analizado mucho pero de vuelta si yo estoy diciendo que tengo un trust irrevocable discrecional con un documento muy sólido todo muy bien hecho donde el centro no participa pero después resulta que es firmante en la cuenta bancaria bueno ahí el trust funciona de una manera que es contradictoria con la forma que está o que debería estar funcionando la estructura con lo cual de vuelta la parte funcional si bien todavía no se ha analizado mucho a nivel de jurisprudencia es seguramente lo próximo que se va a empezar a analizar porque la mayor parte de las normas tributarias hoy en la región habla mucho de control y especifican qué significa el control y bueno obviamente yo tengo arma una cosa muy preciosa pero después la firma tiene el titular anterior de los bienes y tiene control en definitiva para los efectos tributarios entonces es importante armar un documento que sea bueno pero además que formalmente esté bien y después que en la vida real en la vida real de la estructura sea consistente con lo que escribimos en definitiva bueno y hasta ahí lo que es el trust dos o tres cosas más antes de cerrar y por ahí ver si alguien tiene alguna pregunta y demás por supuesto no son las únicas herramientas que se utilizan hablamos antes de testamentos hay países donde existe la posibilidad de hacer poderes que sobreviven al que lo hace se llama lasting power of attorney es una estructura muy muy sencilla que es muy útil para la cuestión de administración tenemos fondos de inversión familiar los fondos de inversión familiares son muy interesantes porque en general cumplen el rol que antes cumplieron las sociedades cuando permitían diferir ganancias los fondos de inversión permiten diferir ganancias aún en los países que tienen lo que mencionamos antes control foreign company rules es decir compañías normas que impiden diferir ganancias cuando son compañías controladas los fondos de inversión permiten diferir con lo cual cuando yo necesito vivir del patrimonio familiar y por ende no puedo hacer un trust porque de vuelta si yo soy el dueño el set no puedo recibir beneficiario a su vez y recibir distribuciones el fondo de inversión pasa a ser una muy buena solución me permite de vuelta recibir distribuciones en general pagarlas a una tasa más baja porque la mayor parte de los países esto califica como un rescate y se paga capital gains y no income tax el capital gains normalmente es una tasa que se ubica variedad de país a país desde ya pero más o menos en la mitad de la otra entonces me permite diferir me permite pagar una tasa más baja y me permite vivir del patrimonio familiar obviamente lo que se nos va a plantear con los fondos de inversión familiares que además de vuelta en familias grandes tienen una ventaja práctica porque me permite también consolidar estados financieros tener una administradora y un montón de otras ventajas que aplica solo a familias de mucho ahí sí de mucho caudal el problema nos va a surgir con los fondos de inversión de vuelta es lo mismo que nos surgía con la sociedad ok ¿qué pasa cuando yo me muero? digamos yo me muero con acciones de un fondo de inversión bueno ¿qué pasa? entonces ahí tenemos de vuelta las mismas respuestas por testamentos por esas acciones o inclusive podría armar un trasto una fundación y ponerlo arriba que es algo también bastante común sobre todo en familias de vuelta de recursos mantener un fondo de inversión por año es mucho más caro que un trust con lo cual a veces por un trust arriba no es un incremental demasiado decisivo bueno las fundaciones ya hablamos en su momento son estructuras similares a los trust digamos conceptualmente son muy parecidas tiene la ventaja que por ahí uno que está acostumbrado al derecho civil se lleva mejor con este tipo de estructuras y que son tienen personalidad jurídica es como una sociedad la realidad es que hay mucho menos jurisprudencia a nivel latinoamérica sobre las fundaciones lo cual a veces hace que paradójicamente haya más inseguridad sobre qué es lo que va a pasar o cómo se van a considerar llegado al caso de conflicto y demás y por eso la gente normalmente va por el tras pero bueno no deja de ser una estructura muy buena sobre todo si el único objetivo es un tesoro si no hay un tema impositivo por detrás el tema de los contratos de seguro tiene digamos dos usos uno es el típico seguro de vida que es cuando uno quiere dejar a sus heladeros por ahí más de lo que tiene y la misma forma es comprar un seguro de vida y punto y la otra es el famoso insurance wrapper que es ahí sí es una umbrella es algo que se pone por encima de todo el patrimonio es similar en ese caso a la fundación y al trust porque cubre todo el patrimonio de la gente y ahí la prima en lugar de ser una prima digamos real como un contrato de seguro de vida uno aporta sus activos sus acciones por ejemplo en la BBI que habíamos hablado de ejemplo a la compra de la póliza es una ciudad compleja pero que es muy eficiente en la mayor parte de los países y después la última opción que yo siempre digo cuando uno está con una familia analizando los riesgos que esa familia percibe que tiene su patrimonio los objetivos que tienen y cuando uno va revisando las alternativas desde el testamento a la sociedad al fondo de inversión familiar a la fundación al trust y ninguna los deja tranquilos la última opción es la mudanza internacional y nosotros siempre hablamos de mudanza internacional y no de segunda residencia o segunda nacionalidad porque en realidad la mudanza va a surgir va a surgir efectos si uno se muda efectivamente es decir tener una residencia adicional si no hay una mudanza digamos me puede servir los efectos de tener más privacidad una cuenta bancaria si uso una segunda residencia como mi domicilio pero no me va a implicar ninguna ventaja tributaria si no me doy de baja en el país donde yo vivía con lo cual la mudanza internacional implica dos cosas implica el alta en un país nuevo e implica la baja en el país donde estoy y cada país exige diferentes cuestiones en Argentina cuando uno deja Argentina se habla mucho de lo que es el centro de tendencias vitales en otros países como Colombia eso no importa o en Chile o sea hay países que priorizan el centro económico por ejemplo o sea siendo Colombia de vuelta si yo tengo el 50 poniendo mi ingreso de fuente colombiana nunca me voy a poder dar de baja en Argentina eso no importa contra que yo esté en otro país y que pase más tiempo en ese país que en Argentina entonces cada país tiene sus normas pero es importante cumplir tanto con la alta que es más fácil porque todos los países del mundo me van a abrir las manos si quiero ir a pagar impuestos pero es muy importante cumplir con los requisitos de baja fiscal el último tema que quería tocar es el tema de las jurisdicciones offshore porque obviamente muchas de estas estructuras se utilizan jurisdicciones offshore nosotros vimos en su momento hace un rato cuando hablamos de sociedades hablamos de BBI de Bahamas de Panamá de Bermuda lo mismo cuando hablamos de Trust si bien hablamos también de Estados Unidos que en lo personal siempre pensé y sigo pensando que es una jurisdicción offshore pero supongamos que no lo es el resto de las jurisdicciones que se suelen usar son jurisdicciones que califican como offshore o que se han sido atacadas por ser offshore o por ser paraísos fiscales o por ser jurisdicciones de baja nuda tributación o por ser centros financieros internacional que es el último número el último eufemismo que se usa para eliminar la referencia a centros offshore pero en definitiva este tipo de jurisdicciones son las que se usan más ¿por qué? bueno básicamente por la seguridad jurídica y porque porque no tienen impuestos adicionales a los que uno paga pero vamos a ver eso en un segundo antes de de cerrar entonces ¿qué son las jurisdicciones offshore? para la OCD o la OSD dependiendo de cómo la llamemos cuando define jurisdicciones offshore de vuelta en el año 1998 cuando hace su famoso listado negro de jurisdicciones offshore eh hablaba de dos cosas de jurisdicciones con regímenes tributarios diferentes para residentes y no residentes y la posibilidad de emitir acciones al portador cuando hizo esta lista incluyó originalmente 41 países que cumplían con esas dos cosas y dijo que estas eran prácticas tributarias dañinas harmful tax practices la realidad es que nadie le dio pelota de los 41 países que estaban incluidos ahí o jurisdicciones que estaban incluidos ahí solo 5 se preocuparon los primeros años en entender qué significaba esta lista negra y qué fue lo que pasó pasó hasta entrar las torres gemelas y pasó que la OCDE se dio cuenta de que diciendo que el problema eran las prácticas tributarias dañinas no iba a llegar a ningún lado pero que si decía que las autoridades offshore en realidad eh promovían el terrorismo y demás de esa manera sí se iba a eh a ser eco la gente de sus de sus reclamos y así pasó desde que empezaron a a decir o a unificar sin ninguna prueba por otro lado la unión de flor con el terrorismo y demás ahí empezó la presión del mundo sobre los países fiscales ahí todos empezaron a preocuparse por salir de la lista y la realidad es que la OCDE pensó cuando los países eh offshore tuvieran que elegir cómo salir de ese sistema de doble imposición de dos de regímenes tributarios distintos iban a terminar cobrando impuestos a residentes también y lo que hicieron fue no cobrar nada a nadie ni residentes ni no residentes yo me beneficié en su momento porque vivía en BVI y dejé de pagar impuestos de un día para otro eh a las ganancias local que sí existían antes y la posibilidad de emitir acciones al portador quedaron quedó eliminada por acciones en custodia con lo cual se sabe siempre al dueño en definitiva si uno se fija en la definición de la OCDE de la OCDE que es el archienemigo de la OCDE hoy eh no debería existir y de hecho si uno va a ese listado negro del cual fueron saliendo de a poquito las jurisdicciones cuando iban cumpliendo estas cosas y algunas otras que le fueron poniendo después porque obviamente hay otras características que la OCDE cada vez que cumplís con un paso te pone otro pero en definitiva si uno va a la lista hoy de jurisdicciones con prácticas tributarias dañinas de la OCDE que es lo que define una jurisdicción offshore la lista está vacía es decir para la OCDE hoy no hay jurisdicciones offshore en el mundo ahora la realidad es que hay es decir por más que la OCDE diga que no hay eso no implica que no haya todos sabemos que hay entonces si hay y la definición de la OCDE no aplica entonces qué son las jurisdicciones offshore qué son en realidad entonces si uno analiza todas las jurisdicciones offshore y empieza a sacar cosas en común se da cuenta que las características principales las que todos comparten y que por ende son definitorias del concepto son son países o jurisdicciones con alta seguridad jurídica son países que promueven la competencia fiscal en general no tienen impuestos a las ganancias pero más importante acá del tema fiscal es que promueven la competencia fiscal algunos tienen impuestos a las ganancias muchos no tienen hay un gran respeto por el derecho a privacidad por supuesto que ahora con el intercambio y demás esto está limitado por eso no quita que lo máximo que se pueda proteger se protege y hay un derecho un respeto muy fuerte por el derecho a la propiedad privada también entonces esto es lo que define a un paraíso fiscal mucha gente me pregunta cuando a veces doy una charla así en Buenos Aires y me dicen bueno ¿qué pasa si Argentina no cobraría más impuestos? sería un país fiscal y no ¿por qué? y porque no hay seguridad jurídica por eso es un privilegio que pocos países pueden tener y por eso mi tendencia siempre es decir bueno si vos tenés un país si vos manejás los destinos de un país que puede brindar seguridad jurídica a la gente que no son la mayoría entonces vos tenés la gente más importante que se requiere para hacer un un centro offshore y podrías intentar hacerlo como como forma de generar digamos divisas e ingresos para el país pero un país que no tiene esto jamás lo podría hacer por oposición de esto tenemos el concepto de infierno tributario todos sabemos que los países fiscales existen porque existen infiernos tributarios punto y aparte no hay otra cosa y acá es interesante la gente plantea la OCDE plantea el tema como si hubiera en un momento todos los países del mundo cobrado muchos impuestos y de pronto los partidos fiscales aparecieron para deslealmente competir la realidad es que el mundo era un gran paraíso fiscal lo que pasa es que hay muchos países que fueron subiendo sus impuestos de manera dramática y algunos que pudieron darse el lujo porque estaban bien amistados en no subirlos tanto y quedaron siendo paraísos fiscales si uno quiere decir que es un infierno tributario básicamente es lo contrario de esto es un país con nula baja seguridad jurídica un país que promueve la caracterización fiscal un país con muchos impuestos un país que no respeta la privacidad y que no respeta la propiedad privada hay muchos van a seguir siempre existiendo paraísos fiscales por más que haya toda esta guerra dialéctica en contra de si usted se da cuenta de estas cinco características no hay nada negativo o sea ninguna de estas cosas realmente podemos discutir que son malas sobre todo desde el punto de vista del individuo ahora es difícil explicar el concepto de país fiscal a gente que no tiene un background jurídico financiero de negocios o contable de hecho nosotros ya nos tomamos una hora y diez para llegar a este punto y todos ustedes tienen conocimientos de sobra para entenderlo ahora ¿cómo le explicamos al pagador de impuestos de a pie que en realidad el paraíso fiscal los beneficia a todos a ellos también aunque nunca tengan la posibilidad de usarlos la forma más fácil es compararlos con las aeronías low cost parece ridículo pero tiene un montón de puntos en común vamos a a una frase en general esto yo si estuviera más presencial les pediría que levanten la mano y que opinen a ver si alguien está en contra de esto las aeronías low cost ponen un límite a los precios que pueden cobrar las aeronías tradicionales y eso redunda en un beneficio para los viajeros en general nadie supone esta frase y los que se suponen empiezan a dar el servicio que no es el punto acá nadie está hablando del servicio esto no es una clase de mercado aeronáutico no me importa si las low cost dan mejor servicio o peor servicio o me dejan despachar la valija o no me dejan despachar la valija lo concreto es que de punto económico que existan low cost implica que los precios de las aeronías tradicionales pueden subir hasta cierto punto porque después de eso ya no pueden subir más y acá la parte clave es la última palabra viajeros ¿por qué? porque yo acá no dije las aeronías low cost benefician a quienes vuelan también los precios de medios alternativos de viajes como por ejemplo barcos o aviones bajaron porque existían las low cost y otra cosa adicional hay ciudades que antes no tenían conexión y que hoy la tienen porque existen las low cost de la misma manera que hay países que nunca habían recibido inversión extranjera y que las reciben porque existen los países fiscales que dan seguridad jurídica fíjense hasta donde llega la analogía pero volvamos a la definición yo lo que les propongo ahora es cambiar las palabras que están en rojo en vez de las aeronías low cost vamos a poner publicaciones de baja en una tributación offshore o como nos queramos llamar en vez de exprecia vamos a poner impuestos en vez de las tradicionales vamos a poner países de alta tributación en vez de bajeros vamos a pagar vamos a poner pagadores de impuestos y nos queda esto las jurídicas offshore ponen un límite de los impuestos que pueden cobrar los países de alta tributación y eso redunda en un beneficio para pagadores de impuestos y acá hay dos conclusiones primero si la lógica de la primera frase es inatacable la lógica de la segunda es exactamente igual de inatacable con lo cual el que digo que está de acuerdo con la primera no puede venir ahora a decir que no está de acuerdo con la segunda es un tema lógico punto y el segundo realmente es un argumento muy fuerte en favor de los paraísos fiscales la realidad es que y acá de vuelta la palabra clave es la última pagadores de impuestos no estoy hablando de usuarios de jurídicos offshore yo puedo por ejemplo querer seguir viajando en American Airlines porque da más tranquilidad que una low cost pero mi pasaje en American Airlines va a salir más barato porque existe en low cost y esto es lo mismo el impuesto que paga una un remisero o una maestra o un mozo que por ahí jamás van a tener una sociedad offshore van a ser más bajos de tanto y cuando existan las offshore el día que no existan más no va a haber ninguna razón para que los impuestos a nivel global no dejen de aumentar en definitiva y es de manera sencilla de explicar a gente que no tiene el background por qué son buenas las comunidades offshore y cuáles son los efectos positivos que tienen y lo último antes de pasar a las preguntas que puedan tener nos quedan unos 10-15 para preguntas no todas las comunidades offshore son iguales existen al menos cuatro tipos de comunidades offshore y todas tienen sus ventajas y sus desventajas tenemos por un lado lo que llaman British Overseas Territories está BVI está Caimán Anguila bueno después no hace falta que yo les lea después otros países independientes pero que pertenecen al Commonwealth Bahamas Barbados inclusive Nueva Zelanda después tenemos Crown Dependencies Guarantee Jersey Isle of Man y esto estos tres tipos de países de alguna manera relacionados con Inglaterra y Gales tienen diferentes tipos de intromisión de Inglaterra y Gales y por ende me pueden dejar me dan más o menos flexibilidad más o menos seguridad jurídica para determinadas cuestiones y después tenemos los países 100% independientes podemos agregar Estados Unidos a esta lista pero los cuatro más importantes y espero que ningún uruguayo se me enoje porque claramente Uruguay es un país fiscal o lo era Panamá Uruguay Suiza y Luxemburgo y de vuelta no estoy siendo agresivo con Uruguay todo lo contrario yo estoy a favor de los países fiscales y a favor de la prevención patrimonial y me parece muy buena la posición de Uruguay y debería profundizarla no irse en el sentido contrario como ha hecho en los últimos 15 años pero bueno con esto termino la exposición dejo 15 minutos nos quedan para preguntas que puedan tener nadie quiso interrumpar bueno les voy a cerrar con esto un segundo me tomo dos minutos más consejos finales estas son tres frases que no tienen nada que ver con la planificación patrimonial pero tienen mucho que ver con la planificación patrimonial la primera es un proveedor chino muy famoso el mejor momento para prender un árbol era hace 20 años el segundo mejor momento es ahora esto es tal cual la planificación patrimonial ¿a qué me refiero con esto? bueno lo vimos hace un rato hace 20 años se permitieron un montón de cosas acciones al portador mayor privacidad en general no intercambio de información mayor diferimiento de impuestos bueno había muchas ventajas muchos objetivos que se pueden lograr hace 20 años que hoy no se pueden lograr y seguro que en 10 años o en 5 va a ser va a ser cosas que hoy se pueden hacer no sé un tráfico irrevocable y por ahí en 5 años o 10 o 15 no se va a poder hacer o no va a tener el mismo efecto que tiene hoy con lo cual el momento de planificar es ahora segundo el creador de la democracia decía no hay enfermedades sino enfermos yo esto siempre lo uso para decir que no hay estructuras que son cut and paste más por ahí vivía hace 20 años yo creo que no pero hace 20 años era defendible hoy por hoy yo no puedo decir ah bueno vos sos venezolano entonces te venden a barbados con una no existe más eso hay que ver realmente los objetivos los objetivos de la familia están planificando por un tema sucesorio están planificando por un tema de protección patrimonial están planificando por un tema de seguridad jurídica eso es lo que va a determinar la estructura y no dónde viven o qué edad tienen o cómo se compone la familia solamente más allá que son factores que se van a tomar en cuenta y lo último es lo perfecto es amigo de lo bueno esto tiene que ver con que muchas veces uno escucha a los clientes le plantean todo lo que necesitan todo lo que están buscando uno arma una estructura compleja en su mente se explica y por ahí el cliente no está listo para hacer todo eso junto o no lo quiere pagar o no lo entiende y se va y no hace nada y la verdad que no está bueno eso hay veces que uno dice bueno ¿sabes qué? empecemos el approach correcto voy a decir bueno empecemos a ver qué evitemos el impuesto a la ley a Estados Unidos armemos una sociedad en offshore dejemos eso ahí listo no pensemos en el testamento ahora no pensemos en el resto ahora manejate con la sociedad quedate tranquilo con eso y cuando estés tranquilo vamos a la próxima etapa que es pensar qué va a pasar el día que por más que uno piense que ya tiene que estar haciendo cosas el cliente el que marca los tiempos es el cliente no es uno y entonces esta frase es importante de recordar bueno y ahora sí ahí tienen mis datos de contacto por si alguien quiere contactarme pero ahora sí quedan no queda mucho quedan 10-12 minutos pero si alguno quiere preguntar algo hacer algún comentario le quedó alguna duda de lo que presenté bueno obviamente este es el el momento que es el momento que es el momento